Lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos En que todo te lo he dado Y entregar tu sueño y mi amor En que se me ha maltratado Estoy llorando Tus gracias y tus besos Es verdad y no me da miedo La flor está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo ser Tu corazón enamorado Es que ha volado Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré